Música 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 Ya empezó la campana, ahora sí Vamos a retar a Yo reto a Capricornio Man que supere la siguiente rola Música 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 Pero por lo pronto, esa es la última rola del Hombre Lumbres para darle paso al Capricornio Má. Y dice más o menos así. Ahí va, vámonos. ¿Dónde está Fer? ¿Esta Fer es del gran silencio aquí? Mira, vamos a empezar otra vez porque quiero invitar al biche Fer. Para que todavía sea un pum. Para que todavía sea un pum, machín. Mira, pásame ese micrófono. Quiero invitar al Fer a que toque el trombón. Más para que salga así. Para que el biche Capri diga, ah, es un biche. Para que el Capricornio Má diga, venga, a saber qué. Ok, ahí viene Fer. Me parece que como va a tocar a lo mejor con Capri, no me dice, no, no, no. ¡Ah, no, ya llegó, ya llegó Fer! ¡Un aplauso para Fer! ¡El gran silencio! ¡Estos son mis cacherules! Vamos a tocar esa canción. Dame un servidillo ahí para que... Ahí tienes, Dani. Ok, va. Vamos a hacer Rewind. ¿Nada envió? Segundo round. No hacemos round, va. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos! Aquí me quiero Aquí nací Y aquí me muero Aquí nació mi sueño Aquí nacieron Las aguas del arroyo Aquí me quedo De noche en la banqueta Un basurero Y días de los peores Compañero Y días de los únicos También Aquí no puedo decir Que me amen te tengo Aquí no puedo decir Que me amen te tengo Aquí me quedo Y mejor aquí Aquí te espero Por si andas solitario Entre tus miedos Aquí me quedo Y aquí me quedo Y aquí me quedo No. 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 ¡Gracias! 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 Aquí no puedo decir, que me ames de trompo. Aquí no puedo decir que me odies de tiempo Aquí me quedo Y mejor aquí, aquí te espero Por si andas solitario entre tus miedos Aquí no se haya un lugar Aquí me quedo Aquí, aquí, aquí no puedo Aquí nació mi sueño, aquí nacido Las aguas del arroyo Y tú Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Vamos! Rodolfo Robledo Iván Droz Enrique Stipe Luis Mario Fer Alcalado y Marianita Coel Los Perseguidores del Hombro del Hombro Muchas gracias ¡Vamos!